¿Capítulos de una hora? ¿Hexatlón cambiado horario? Les habla su amigo Oscar, antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esta forma no te pierdas ninguno de los detalles de Hexatlón Estados Unidos. Pero bueno el motivo de este videito es para platicar lo sucedido el día de ayer relacionado al cambio de horario de Hexatlón, una hora posterior a la que lo estábamos viendo normalmente, es decir ahora lo veremos 8-7 horas centro. Y no solo eso, sino que serían capítulos de una hora solamente, y es que al parecer han comenzado los cambios por el coronavirus, sabiendo que de momento se han detenido las grabaciones, solo las grabaciones, o sea que Telemundo tiene todavía algunos capítulos por transmitir, los capítulos ya grabados, por lo que el objetivo de Telemundo será hacer capítulos de una hora para estirar lo más que puedan los capítulos que tienen ya ahí, por lo que de ser de esta forma podríamos decir que tendríamos todavía una o quizá dos semanas más de Hexatlón, todo esto solo suponiendo, ya que nada de esto es oficial, pero lo que si no les gustó a los seguidores fue el que no les avisaron, o sea que simplemente fue de sopetón. Todos prendieron su televisor normalmente a la hora que iba, pero para sorpresa pues el programa no estaba, cosa que se sorprendieron y espantaron. Ahora que en lo personal yo si quiero agradecer que Telemundo se organice para no quitarnos el programa tan repetidamente, o sea que ya de plano dejen los grabados ahí guardados, no, más bien se organizaron de tal forma que nos van a entregar capítulos en este tiempo tan difícil que estaremos en cuarentena desde casita, repito, pareciendo que todavía tenemos como para una semana o quizá dos, pero bueno ustedes que opinan amigos, estaré leyendo todas sus opiniones. Asimismo no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, así como regalarnos un super like al videito si te gustó. De igual forma amigos, agradecer y se pueden suscribir a nuestro nuevo canal llamado YoSoyRops, con videos muy divertidos, les encantará. Repito amigos, YoSoyRops y esperamos les haya encantado este videito, hasta la próxima.